Bueno, acá en la etiqueta dice todo igual, alcohol de ajo, sirve para pulgones, además de la cochinilla Acá, rosalina de la roja, gorgojos, trips, mosca blanca, bueno, para muchas cosas Hay que agarrar una botella de alcohol de un litro Ponerle cuatro dientes de ajo grandes, bien picaditos, lo más picadito posible Una cucharadita, cucharada sopera de ají molido Y dejarlo macerar una semana, en lugar oscuro, lejos de la luz Después de una semana se puede empezar a usar diluyendo ese líquido 5 o 7 milímetros en un litro de agua Y se puede aplicar cada 7 días, hasta que la plaga desaparezca Los 5 o 7 mililitros de líquido se pueden medir con la tapita Que son aproximadamente entre 5 y 7 Así que yo le pongo una tapita por cada litro de agua Y pulverizo toda la planta, toda, toda, toda Todo el tallo, las hojas, por arriba, por abajo, hasta que quede bien empapada ¡Gracias!